¿Qué sentirá el vigilante que está cuidando la fuente cuando muy discretamente le arroje mi detergente? Por Dios, qué mala es la gente, no sea piada del simiente del vigilante valiente custodiando el burbujear. Algunos mueren de amor, otros mueren de indigencia. O alguien se quema en el sol, otros por gatillo fácil. En verano y en otoño, en invierno y en primavera. No está Facundo Rivera, pero los paseantes no desesperan. Las calles de otra ciudad son amarillas por los taxis y algunos puentes son rojos como el de Darío y Maxi. Acá ya todo es azul y no quedan más civiles ¿Por qué hay tantos perejiles cuestionando el merodear? Algunos mueren de amor, otros tienen menos suerte. Unos llevan bronceador, otros traen gaspimienta. Ya va a terminar tu turno, el peluquero te corta las puntas. Los niños tienen bozales y los adultos pocas preguntas. En serio quiero saber lo que siente el vigilante cada vez que mira al frente y encuentra solo su horrible fuente. Yo quiero entrar en su mente para entender con su lente. ¿Para qué vigila el agua cuando todo va a explotar? Algunos mueren de amor, otros no pueden comprarlo. Unos sueñan con vivir, otros ya no se despiertan. Mientras tanto el vigilante protege la ciudad de sus propios habitantes y si juntan sed y coraje arruinará el paisaje.